Vamos por seguirme, Mel. No sé si se pronuncia así, eh. Lo siento mucho si lo pronuncia mal. Mirad, el tono es ideal, o sea, así es que me pica la nariz. El tono es súper guay. Mirad la pigmentación. Esperad, no cojo penas. Mi miente se ve bastante bien. Este es el de bronceador de en crema. Hola, chocolate. Hola, chocolate es súper bien. Este es el de bronceador en crema, el de Fendi. Y este es el de bronceador de Too Faced. Estos dos hacen un combo precioso, o sea, de verdad que merece un montón la pena. Merece muchísimo la pena. Me encanta. Luego de colorete, ¿vale? Gracias. Menos mal que las he entendido y digo, a ver si se ha enfadado o algo. Le pego boca a un nombre, no. Bueno, de colorete he usado este en crema. Es el de Nude Sticks, que es maravilloso. Mirad que tono tan, tan, tan bonito. Es el tono rosy-pussy de los de Nude Sticks. Mirad que tono tan, tan bonito. O sea, es un tono que es precioso. Combina con cualquier colorete rosa que veis después. O sea, es un tono precioso. Que me he picado la cara, por eso me estoy dando con la bochita. Me he picado la cara un poquito. ¿Vale? Que me he picado la cara, chicos. Bueno, a ver. Y de colorete en polvo he usado este que es el Berry Vegan W7. Mirad que tono tan bonito. Es como un tono así como coral. Sí, le es guapa. O sea, me llama la atención los coloretes en crema. Pero también los usamos estos que vienen así. Que son como así de gros. Pero es que sabes qué pasa, que son muy caros. Entonces yo no siento que me deja la pesa. Me gustaría probarlos, pero es que son muy caros. Y tengo muchas cosas en la wishlist, así que. Bueno, es que me pica la nariz. Me pica todo. Vale, ya está. Es el colorete de la maga Berry Vegan de la línea de la marca de WDW7 Ponder Blast en el tono Sugar Sugar. Es un tono que es precioso. Mirad, es que pigmenta. Además, esto pigmenta un montón. Este combo hacen un... Aunque si lo pruebas me dices qué tal te parece. ¿Vale? Porque así, si lo pruebas así yo me hago una idea de cómo funciona. Este es el labial. O sea, el colorete en crema que es este. Y este que es el polvo siguiente abajo. Son tonos muy diferentes, pero combinados quedan preciosos. O sea, de verdad que a mí me encantan. Muchas gracias, Luchonan de igualmente corazón. La verdad es que no me ha dado otra vez en ningún uno. Pero eso que me pica la nariz es normal. O sea, porque tengo un labial muy delicado pero no me ha dado otra vez en ningún producto. Y no creo que me dé porque yo entrezo productos que son muy buenos. Entonces no tengo problemas para eso. Vale, a ver, ahora de iluminador. He usado este que es el de MAC, el Double Glim. Es maravilloso este iluminador. O sea, de verdad. Es un iluminador que diga que es precioso. Mirad. Es el tono Double Glim de la Extra Dimension de MAC. Mirad, voy a haceros un swatch. Es un tono tan, tan, tan bonito. Me encanta el tono que tiene. Mirad. Es como perlado. Tiene... Ah, bueno, los granitos no porque yo me he quitado la piel. Este es este. Es como un tono rosa. No, o sea, diga. Me he confundido en el colorete. Es un tono rosa, perlado, dorado, quería decir. Como... Y que me encanta porque es muy, muy natural. ¿Lo veis? Pero es modulable a la vez. O sea, quiero decir. Si quieres ponerlo muy, muy natural. Aplicas poca cantidad y se ve natural. Pero si quieres aplicar más cantidad, lo ves más potente. Y pensé que la... Si aplicas poca cantidad, parece que la luz salga de tu propia piel. Deja un tono precioso y dura un montón. O sea, este iluminador es que, de verdad, es que a mí me dura muchísimo. Yo estoy maquillada desde las 8, 9... A las 9 termina de ser maquillada. O sea, al menos maquilloso, termina las 9, las 9 menos cuarto. Pues está a las 3, a humedura. O sea, maravilloso. Me encanta porque es un producto que me encanta porque es muy modulable. No sé, es maravilloso. De las bolitas. Así que tengo un montón, corazón. Hace por seguirme, Kenny Space. Como veis, tengo esta que es de uno de la marca 1 de 50. No me pica todo. La marca 1 de 50, la marca Vestopazo. Y esta me la me llegaron desde Argentina. Así que, pues, no puedo deciros de dónde son. O sea, la de Argentina. Pero la demás son de Vestopazo. Y de 1 de 50. La marca 1 de 50. Esa marca es careta. Pero yo tengo solamente esta bolsera y me dura un montón. De verdad que me encanta. ¿Qué más? De más y de corrector he usado estos dos. Es un combo que va ideal. Vale, este es un tinte del rostro, del tinte. Es la marca de Primer London. Es la Kind & Free. Es un tinte que tiene una cobertura muy bajita. Pero a veces es modulable. Lo que quiero decir es que cuanto más cantidad aplicas, más cobertura vas a tener. Y también tenía una de todos jirafa, pero se me rompió. Y me encanta, o sea... Salen de muy mala calidad, en serio. A mí me encantaba esa bolsera. ¿Vale? Es la 150 Rus Vanilla. Es un tinte que es hidratante. Dura un montón. Se difumina. Se entrega de maravilla. Deja la piel muy jugosita. O sea, es que me deja la piel súper bonita. Hola corazón, ¿qué tal estás María? Sí, la verdad es que sí hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal estás? Y eso. Y me encanta, la verdad. O sea, es un tinte que me encanta. Nunca me falla. Es la piel tan bonita. Y tengo una de todos jirafa. Así que claro, a lo mejor es porque estoy en mala suerte, pero a poco, no sé. Así que recordaros, cuando lleguemos a los 3000, subiré mi colección de maquillaje. Queda muy poquito para llegar a los 3000. Así que, si me seguís, estaré más cerca de que yo suba el vídeo. Me alegro un montón María corazón. Ahí, de corrector. De corrector he usado. Este, que es el de True Skin, de la marcada de Catrice. Ahora, pues ahí es María Alvaro, seguido corazón. Es un corrector que tiene una alta cobertura, es hidratante, es waterproof, lleva ácido hialurónico, dura un montón, no crea parches, no crea plegos, no lo seca. Yo no lo sello y no me crea, o sea, yo tomo una ojera, como tengo una ojera muy muy fina, o sea, la zona de la ojera la tomo muy fina, no me la sello con bolos porque luego me queda como parches, o sea, me queda como aruguitas. Porque yo el corrector nunca lo sello y me queda genial, es hidratante y es maravilloso, o sea, es que se difumina, es entera de maravilla y además es que no llegan a los 5 euros, o sea, es que está súper bien de precio. La verdad es que merece un montón la pena, que más os enseño. Ah, por último, Sony 53, dentro de 7 minutos me voy, a punto, a punto me voy porque tengo que desayunar, que aún no desayuna, corazones. ¿Sabéis si hay algo en el tono naranja? ¿En el tono naranja de qué? Sí, en el tono naranja. Buah, pues es que tengo pensado para un vídeo de mi subito de alta gama. Tengo esto, esto que es de Charlotte, el Holy Flower, si te tengo las últimas. Tengo esto que es el de MAC. Tengo esto que es el de bronceador. O sea, en crema de Fenty. El bronceador de polvo de Too Faced. Hay colorete Nude Stix. Colorete Dior. Colorete este MAC. Coloretes de Too Faced. Que es alta gama, hombre. ¿Cómo no va a ser alta gama si me cuesta un colorete 35 euros? Ahí, espera. Ahora, ¿qué me salía? Hay que es alta gama. O sea, es carísimo. Con una paciente cuesta 35 euros casi 40, no es alta gama. Luego tengo polvos de Too Faced, de Make Up For Ever, colorete de Too Faced, o sea, bronceador de Too Faced. O sea, corrector de Too Faced, corrector de Huda Beauty, corrector de Too Faced. ¿Cómo se llama esta marca? Esta. La de It Cosmetics, bronceador de colorete. Bronceador de colorete de Make Up By Mario. O sea, aquí tengo un montón. ¿Cómo que nunca lo enseñó? Cuando llegue mi colección de maquillaje, lo enseñaré todo. Voy a silenciar. Claro, lo que más que es alta gama. Es que, madre mía, yo era como lo hice para chincharme, ¿sabes? Lo he silenciado porque ya veía que era el típico toca... ¿Sabéis? Entonces lo he silenciado y ya. Una cosa menos. Son 56, nada, en 4 minutitos me lo veo, chiquis. Porque me tengo que desayunar, tengo que desayunar y todo. O sea, que... Si queréis preguntarme algo antes de seguirme, corazones, podéis hacerlo perfectamente. Una cosa entiendes, creo. Es que quería que me haya saltado a mamá. O sea, es que... Madre mía, la gente cómo está ahí, ¿no? O sea, cómo está la gente, chiquis. En torno a naranja, para percorregir, dices. El de Juega Beauty. Va muy bien. Vale, son 156. Nada, cuento un minutito. Si queréis preguntarme algo... Ay, por cierto, yo también tengo de... Me regalaron por mi cumpleaños la marca. Este bálsamo, que este es kilis y de verdad que me ha salgado los labios. A ver... Ahora en primer lugar le digo... Muchas gracias por el aviso, corazón. De lo de... De lo del MAC. Estela, corazón. ¿Qué es lo que no entiendo ahí ya? Bueno, yo te recomiendo que vayas a alguna tienda del Sephora. Uy, qué pelito. Pero esto, lo tengo aquí. Un... Ay, sin... Una... Una... Bueno, pues te recomiendo que vayas a tienda y te lo prueben. Porque no es lo mismo que te lo prueben y veas tú que es lo que te favorece más a que lo compres online. Buah, pues es que me lo has dicho, Estela. No tendrías que haberme lo dicho. Porque este mes estoy en modo ahorro. Estoy ya potidieta. Así que bueno, pues eso. Es que me ha que saltaba. Yo creo que lo has hecho un poco por chincharme. O sea... Por meterme ahí... A ver, por seguirme Lola Santiago, corazón. ¿Vale? Eh... Yo tengo labiales como unos 15 labiales, te llamar. Bueno, a lo mejor un poco más. Entonces tengo pensado... Mira, como el día 9 es festivo aquí en Valencia... Porque creo que es el día de la Comunidad Valenciana, me pongo a grabar este vídeo. Pero si no, ese día... Es que claro, también tengo que ir con mis padres a comer, se vamos a comer por ahí. Entonces ya veré cuando lo grabo. Pero quiero subirlo, sí o sí. Mi colección de maquillaje de MAC. Porque yo lo grabé en... De hecho en mi TikTok no tenéis. Pero hay como mil cosas, hay como un doble más de lo que subí en aquel entonces. Subí en colección de maquillaje y ahora tengo como el doble. Entonces tengo pensado de actualizaroslo. Ahora por seguirme, Sheila, corazón. Lo estoy diciendo que se me hace el sísmico. Ay, qué guay, Estela. Pues mira, te recomiendo que si estás registrada en la página web de Kiehl's, regístrate porque te van a regalar este bálsamo de labios que vale 14 manzanas. Y te lo regalan. O sea, te recomiendo que te ejerces en Kiehl's. Y luego vayas el día de que te compras y digas, oye, mira, me te he gestado en Kiehl's. Me dan de regalo un producto y te lo regalan. Este no vale 14 manzanas. Y no hagas ninguna compra. Bueno, yo no lo sé. Yo quiero que te lo regalan sin hacer compra. Es que yo como me compré un... Me compré esto, me lo regalaron. Sí, sí, es con compra o no. Me compré esto. Esto es el... El ácido alicólico de Kiehl's. No sé si es con compra o no. Eso no lo sé. Pero tú míralo. Porque si te lo regalan sin compra, merece un montón la pena. Y esto literalmente ha salvado mis labios. O sea, me aplico esto cuando tengo labios súper, súper secos. Y me da que noto que me hidrata un montón. Tiene un montón de nutrientes súper beneficiosos. Tiene escoaleno, antioxidantes, vitamina E. Es muy, es muy suave. O sea, esto es... Yo, está mal que lo diga. Pero es que lo noto un montón que me hidrata los labios. O sea, de verdad que noto mejor este que el de... Que el de... Que el de Carmes. El de Carmes no me hidrata apenas. Pero esto hidrata... Es maravilloso. Bueno, chiquitos, son las nueve. Me tengo que ir a desayunar. Recordaros que yo hago directos todos los días de la semana. Todos, todos, todos los días de la semana. Mira, la vez se ha terminado. Tanto el directo como el...